Con un minuto de silencio por los dos trabajadores fallecidos en la provincia en lo que va de año, comenzó la concentración que tuvo una lectura manifiesto posterior ante la subdelegación del Gobierno previa al Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que oficialmente se conmemora el domingo y que han convocado conjuntamente los dos sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, como indica Pedro del Olmo, responsable de la Central Socialista. Es el 28, el Día Internacional de la Salud y la Prevención en el Trabajo, y lamentar el fallecimiento del compañero que falleció el día 15, un accidente laboral, que es el segundo que tenemos en la provincia en lo que va de año, y además los dos han sido dos trabajadores autónomos. Antes no costaban las cifras en los datos estos los trabajadores autónomos, pero ahora ya afortunadamente también costan, entonces tenemos que lamentar una vez más una desgracia, un siniestro en lo que va de 2019. Del Olmo recordó que el año pasado ya hubo casi 2.500 accidentes laborales en esta provincia. Recordar que en el año 2018 tuvimos 2.492 accidentes, creo, y de ellos 18 fueron muy graves y 5 mortales. Lo que coloca a Guadalajara a la cabeza de la siniestralidad laboral en España. Estamos estando a la cabeza de siniestralidad en toda España. En índice de incidencia somos la provincia que más siniestralidad tiene de toda España. Esto tiene mucho que ver con la rotación de trabajadores, tiene mucho que ver con la temporalidad de los contratos y las condiciones de trabajo que existen en los centros de trabajo, aunque no se quiera reconocer. El responsable de la UGT rechazó las acusaciones de que sean los trabajadores los responsables de estas cifras. La culpa no es tampoco cuestión de achacar culpas a nadie. Las empresas habitualmente cuando hay accidentes la culpa tienden a decir que es del trabajador, pero vamos, ni mucho menos es así. Lamentando la falta de prevención y de cultura preventiva en muchas empresas. Que no haya una educación y una formación preventiva influye mucho en las empresas. La función de la inspección de trabajo en estos casos tiene que ser bastante más diligente, tienen que tener bastante más medios para que ejerzan esa función y cumplir la normativa vigente. Y bueno, pues tampoco estaría además el propio funcionamiento, porque en las inspecciones de trabajo hay veces que las denuncias que ponen los delegados y delegadas en las empresas se tardan mucho, se tardan cinco o seis meses en que la inspección vaya y cuando va a la inspección, en algunos casos no se dirige ni a los representantes de los trabajadores que han puesto la denuncia y esos trabajadores ni se enteran de que ha venido la inspección. Representantes de los trabajadores y de algunas formaciones quisieron sumarse a esta concentración para reclamar que desaparezcan o al menos se reduzcan drásticamente los accidentes laborales.